de la crisis de agua contaminada con plomo en la población de Flint en Michigan sigue generando reacciones. El gobernador de ese estado dijo hoy que continuará buscando soluciones y que no renunciará como le han pedido activistas acusándolo de convertir el problema en un asunto racial. De los poco menos de 100 mil pobladores de Flint, cerca de 4 mil son hispanos. Viviana Ávila continúa en esa población dándole seguimiento a este problema. Julio Díaz se siente engañado por las autoridades de Flint, Michigan, porque hace un año comenzaron a entregar filtros de agua a los pobladores sin advertirles que podría haber plomo en el líquido. Simplemente nos dijeron que por salud, para tomar mejor agua, mejor calidad de agua. Pero en realidad nunca nos dijeron que era por algo específico. El gobernador de Michigan, Rick Snyder, ha sido duramente cuestionado por sospechas de que el trasfondo de la crisis del agua en Flint sea discriminación por tratarse de una comunidad mayormente afroamericana y pobre. Este es un caso de una falla particular en el Departamento de Calidad Ambiental que está bajo mi mando y asumo mi responsabilidad, aseguró el gobernador. Pero el presidente de la reconocida Asociación Nacional del Avance de Personas de Color se preguntó si la contaminación de agua en Flint se trata de racismo ambiental. Los residentes de Flint tomarán el remordimiento del gobierno como genuino solamente cuando ellos vean agua pura y segura saliendo de los grifos de sus casas. La Comisión de Derechos Civiles de Michigan anunció que investigará si la discriminación jugó un papel en esta crisis. Los oficiales del estado tienen protección de la ley de Michigan que le dan inmunidad. Pero si pueden enseñar que hay discriminación y que esa discriminación fue parte de un proceso largo, entonces hay oportunidad para personas que han sido afectadas por esta crisis para meter una demanda contra los oficiales directos y contra el estado y la ciudad directo. Mientras tanto, en la corte del condado Genesee se presentaron varias demandas colectivas de los residentes de Flint contra el gobernador Snyder, agencias encargadas del manejo de agua en la ciudad, entre otras. El próximo 16 de febrero, los abogados que representan a las familias afectadas por la contaminación del agua en esta ciudad sostendrán una nueva audiencia pública para informar a la comunidad sobre los avances del proceso legal en curso. En Flint, Michigan, Viviana Avila, Univision.